Porque despreciando las huellas ajenas, si abrirme camino a de grande quiera, porque no me envío... Y ya estamos con Pepe Batella, ¿cómo le va, querido compañero? Buenos días. ¿Qué dice Pepe, cómo le va? Muy buenos días. Buenos días, aquí estamos. Disculpe los problemas que tuvimos de conexión. Sí, no hay problema, yo tuve problemas ahí ya, creo que se arregló. Pero bueno, esto de la desconexión, digamos, que es una... Que tanto te gusta a vos... Que tanto me gusta a mí, me tomó ahora recién. Hoy te castigo, nos castigó a todos. Pero bueno, tu reflexión, tenemos diez minutos, un poquito más. Y la reflexión tiene que ver con el desastre que hacen con los jubilados, con un objetivo claro de, digamos, generar crueldad para romper lo que fue, lo que queda de la generación dismada, ¿no? O sea, la generación temada fue la que hizo la pelea en los 70, y de alguna manera la están obligando de vuelta a dar su... La batalla final, por la dignidad de la vida que queda, digamos, ¿no? Sí, lo mismo que jugamos en los 70, de golpe estamos jubilados y en la calle, como en las buenas épocas, contra un esquema de gobernanza que es un experimento que están haciendo, ¿no? Con la Argentina, Argentina es un país que puede cambiar las relaciones políticas de América Latina y esto que están haciendo es el intento de la destrucción, ¿no? Destrucción de la capacidad productiva, destrucción de la población, ¿no? Bajar los ingresos al 30% en un saque como la dictadura fue esto. Y luego la destrucción del proyecto, ¿no? Como las obras públicas paradas, digamos, a nosotros nos están mirando el mundo para ver cómo disciplinan a la Argentina. Si las disciplinan, tendrán otros disciplinados, ¿no? Entonces me parece que estamos en lo que... Por ahí es mucho, uno no debería asustarse, pero el concepto de guerra híbrida es importante tenerlo en cuenta, porque lo peor que puede pasar es estar en guerra y no saberlo, digamos, ¿no? Es saber que lo están atacando y nos están despediendo. Entonces, eso implicaría otras actitudes, digamos, de la violencia política, ¿no? Saber que vienen por eso y no aparecerían estas dudas de los diputados de ayer, digamos, que se dan vuelta para saber por qué, ¿no? Y además, esa dará vuelta también tendría otras sanciones, digamos, en guerra, digamos, ¿no? Tendría otras represalias de los traidores, ¿no? Me parece que estamos en una situación cada vez más complicada por el intento de destrucción. Entonces, no se puede, digamos, mirar por televisión. Esto va a venir... Como la voracidad es grande y la capacidad de resistencia en Argentina ha sido siempre fuerte, y veremos qué pasa, digamos, ¿no? Veremos qué pasa con los estudiantes. Yo creo que hoy están de paro. Me extraña todavía que no haya confluencia estudiantil de trabajadores en la calle, ¿no? Pareciera que de otras épocas eso era muy evidente, digamos, ¿no? Había conflicto obrero y estaba también la solidaridad estudiantil y todo eso. O sea, perdió, ¿no? Y cuesta recuperar, digamos, ¿no? No se entiende, digamos, bien por qué se refracción, ¿no? Puede ser falta de visión en conjunto de la compartimentación de la información, ¿no? Pero ese es un tema, ¿no? Que reconstruido eso puede ser que haya un parate a este modelo, ¿no? De... Sí, igual vos sabés que yo soy optimista, a pesar de que ayer fui, sufrí, me dolió como a todos el resultado que tuvo en el Parlamento, pero cuando veía esos números de los ciento y pico de diputados que mayoritariamente votaron contra el veto, trascendiendo al kirchnerismo, esto hay que decirlo. Los diarios pocos se han ocupado de esto. Hacen más hincapié en el tema de la represión, que está bien, y yo también lo condeno, pero hay que tener en cuenta que ellos preparan emboscadas. Fue muy duro lo de ayer, yo lo vi, lo pude palpar, como fue. Ellos arman toda una escena para reprimir y logran reprimir, sobre todo a la gente que está aislada, que no está organizada sindicalmente ni socialmente. Digo, pero un tercio de los diputados, con un tercio de los diputados logró el veto. No necesitaba más, pero también llegó muy justo. Quiere decir que falta acción política por parte de los sectores más, no sé, esclarecidos, no sé, los que históricamente se amparan o se apoyan en la historia del peronismo, para ponerle más enjundia a esto, porque yo lo que veía es muchos sindicatos, muchas organizaciones sociales, muchos, inclusive intendentes, que los pude ver, vos también lo habrás visto en la marcha, el propio Axel Kicillof, pero falta una conducción política que coordine todo eso y que ejecute políticas, aunque se pierda, porque no está la voz de Unión por la Patria, por ejemplo. No está la voz. No hay una voz única de 20 diputados diciendo todo lo mismo y condenando a estos muchachos del radicalismo que van a sacarse una foto con Milet. Pero por eso soy optimista en el sentido de que la movilización vale, de que si no hubiera habido movilización lo pasan para el cuarto en cinco minutos, por eso tuvieron que dar los debates. Y también una esperanza de que se despierte la política cuando ve a esa gente en la calle y cuando ve a quiénes le está pegando. Bueno, sí, sí, el tema es, como todas las cuestiones, es un éxito popular, digamos, o la aproximación al éxito va a ser ninguneado por los medios, ¿no? Y esa cuestión de difusión y demás también genera y se ve cerca una perspectiva de triunfo genera más movilización. Digo esto por la anomia que ha producido la llegada del reino a la Argentina y la rapidez con que empezó a destruir el Estado, y eso tiene shockeado a mucha distancia y a mucha gente. Es como que se mira para atrás y se frenó una participación popular fuerte que en otros momentos hubo, ¿no? Entonces me parece que hay que vislumbrar la resistencia, y la resistencia no pensando en votos, digamos, ¿no? No, claro. Porque pensando en votos empieza esa expectativa que vamos a tener en 2025, y eso, ¿qué sé yo? Entonces, en 2025 la locura que tiene esta gente no llega a nada, digamos. Entonces, ¿qué sé yo? Ahí estaban hablando ustedes de la relínea, todo, pararon un reactor atómico. Claro, nuclear, sí. Sí, digamos, vienen con una planificación de destrucción, digamos, que evidentemente el rol que le da la alianza en el que está este gobierno con Estados Unidos de Israel no va a ser seguramente ni en la ofensiva tecnológica, digamos. Van a ser parte de cañones en alguna guerra secundaria en Arabia o en la Praña, digamos, ¿no? Porque no se ve que la alianza esa le produzca un beneficio en algún sector de la Argentina, digamos, ¿no? Es decir, así que me parece que esa situación, si hay expectativa alguna de que esta triología Israel-Argentina-Estados Unidos tenga algún beneficio para la Argentina, lo único va a ser por secarle el cañón, digamos, ¿no? En algún lugar. Y la vuelta, la vuelta de esta alianza, ya Argentina tuvo antecedentes de lo que significa una alianza por estos sectores y de Mirac, ¿no? Y pues vinieron las bombas en la Mutual, en la Embajada de Israel, o sea, yo creo que hay una inconsciencia de la geopolítica, ¿no? Se piensa que no hay, que no habrá consecuencias en las cosas. Y la población, de alguna manera, mira, la está mirando por televisión todavía, pero no es cuando haya consecuencias, ¿no? Y eso ya es tarde, digamos, cuando hay consecuencias. Así que, no sé, digamos, estamos esperando que, de alguna manera, haya freno a la... No tanto a las acciones, porque esto tiene... Si no, a juntar una masa crítica se pueda dar una perspectiva inmediata o en el corto plazo a esta situación, ¿no? De destrucción del Estado. Sí, sí. Yo te digo, no quiero ser falsamente optimista, pero cuando veo las marchas, y es cierto esa desconexión que vos planteás que se produce con mucha dirigencia, yo creo que hay una reserva moral en el pueblo argentino y en la militancia que va a ir dando vuelta a todo esto porque no se lo banca. Pasó de la sorpresa de haber ganado mi ley y cómo fue que sucedió esto a este intento demoledor. Que cuando uno lo ve, lo ve que es Estados Unidos, Israel, que es la banca Rochil, que es los fondos de inversión, y está en Palestina, está en el genocidio contra Palestina, está en Ucrania, está en el intento de Elon Musk contra Venezuela, y acá en la Argentina, claro, como lo tiene un representante directo como es Milley, pareciera que no hay reacción. Pero yo creo que se va a dar y la estamos haciendo. De todas maneras, con nuestro posicionamiento lo vamos a decir. Bueno, bueno, sí, 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 estamos. Se la seguimos con esta visión, digamos. Pesimismo de la inteligencia. Ahí está. Y optimismo de la voluntad. Ahí quedamos. Ahí quedamos. Un abrazo muy grande, Pepe. Será hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. ¡Gracias! ¡Gracias!